Tengo amor, soy amor, doy amor. Dios tiene grandes planes para mí y todo pasa por algo. Como que no la siento, no me entretengo. Otras 250 veces, a ver si funciona. Odiendo Perón este jueves con nosotros en La Luna con Jesús, Usman. Vamos. Tengo amor, soy amor, doy amor. Lo que no sé es cuándo va, cuál. Es como un decreto. Ok, muy bonito. Odiendo, jueves. Muy sencillo. ¡Gracias!